En la pista, lote número 70, son 18 machos de ceba, el peso total para ellos es de 6.020 kilos, peso promedio para cada uno, es de 334 kilos procedentes de Puerto Nare y la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a las 11.42 de la mañana, lote número 70. ¡Gracias!